Amigos de Despierta Valle, estamos del otro lado del estudio con una pareja hermosa, la familia Teller, Felipe y Leti. Muy buenos días. Buenos días. No saben qué gusto me da y es que ellos pertenecen nada más y nada menos que al Encuentro Matrimonial Mundial y nos vienen a invitar a esos fines de semana maravillosos que les han cambiado su vida. Empieza a contar, Leti, cómo se originó todo esto. Ok. Encuentro Matrimonial Mundial es, como su nombre lo dice, está en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos el padre Gallagher ya hace muchos años vio la necesidad que tenían precisamente las familias, empezando por la pareja que es la base, de tener un fin de semana donde pudieran comunicarse mejor y así fue como se originó. En Nueva York hace muchos años, ahorita se ha ido extendiendo por todo Estados Unidos y hay en todo el mundo. Felipe, ¿qué tiene de interesante todo esto y por qué empiezan ustedes a formar parte de estos fines de semana de pareja? En realidad empiezas a conocer muchas cosas que no sabías. Anteriormente decías tú, bueno, tenemos una relación normal, ¿verdad? Así vio mi papá, así vio mi mamá. Vives el fin de semana y te das cuenta que hay otro tipo de poder vivir esta relación. Entonces hay otro estilo de vida diferente. Tienes herramientas, el diálogo, el poder expresar tus sentimientos sin miedo y sin temor a que te vayan a juzgar. Veinte años de matrimonio no es fácil, por supuesto, ¿verdad? Veinte años de matrimonio ya con hijos. ¿Y a partir de cuándo decían ustedes entrar y por qué? Bueno, nosotros estábamos muy jóvenes en nuestra relación. Teníamos, apenas íbamos a cumplir dos años. Pero te cuento un poquito que nosotros nos conocimos en septiembre, nos casamos en diciembre. Oye. Sí, fue muy rápido. No estaba embarazada, no estaba embarazada. Óigame. Fue de que sí, sí, sí me caso. Sí, fue muy rápido. Y entonces prácticamente nos empezamos a conocer el primer año de matrimonio, la verdad. Nosotros somos de México, vivíamos en Houston y al año y medio más o menos, que fue cuando yo escuché hablar del encuentro matrimonial, yo sabía que nosotros necesitábamos algo para poder conocernos y comunicarnos mejor. Y yo creo que ese algo a muchas de las personas que nos están viendo les hace falta. ¿Por qué? Porque siempre hay problemas en el matrimonio, siempre hay problemas, pero hay formas de poderlo abordar. Y el que tengas una relación con ustedes de pareja y que se puedan ir a un fin de semana, primero tener una relación con Dios, yo creo que es bien importante. Felipe, ¿cómo le han hecho a ustedes para permanecer 20 años? ¿Y qué le dirías a la gente que nos está viendo para que ellos acudan a esa clase de fines de semana y les sirva para solidificar su matrimonio? El fin de semana es algo muy especial que vives con tu esposa. Son tres días, viernes en la tarde a domingo, que estás con tu esposa, con el amor de tu vida. No necesitas nada más. Y poder expresar los sentimientos, poder hablar de temas que nunca has hablado o que dices tú, bueno, estos temas no se tocan, son nomás míos. Hay que hablar de temas como sexualidad, muerte, familia política, el dinero, las finanzas. Entonces, teniendo todos esos temas en mente y pudiendo expresar libremente los sentimientos sin temor a que nos vayan a juzgar, yo creo que esa es la base principal para que un matrimonio salga adelante. Tener esa comunicación, pero comunicación en sentimientos. ¿Y tienen un presentador o alguien que los auxilie, por supuesto, en todo este encuentro, que es un sacerdote y él es el que le da, digamos, la directiva a estos fines de semana? Dentro del fin de semana hay un sacerdote y tres parejas servidores. Esos son los que integran el equipo. Estos cuatro, las tres parejas y el padre, son los que nos expresan su experiencia. Pues yo los invito a todos ustedes que estén en casita para que se comuniquen realmente y tomen un fin de semana como pareja que bien nos hace falta, porque yo estoy segura que a Felipe le encanta que su esposa le diga sus maravillosas cosas todas las mañanas y a ella también. Dime rapidito el secreto. ¿Qué le gusta que le digas a mi amiga Leti? Le gusta que le diga que está muy hermosa, que está muy guapa, que su cuerpo, su físico es bien importante porque me dio tres preciosas hijas maravillosas y amo su cuerpo, como esté. No me importa lo que tenga, las líneas, las demás. ¿Y a él qué? No lo veas, por favor. A él es muy importante que yo le exprese mi amor. Que le dices, ¡ay, bigotitos! Sí, o sea, le gusta mucho que le haga la espalda, le gusta mucho que le esté, le gusta sentirlo, o sea, y él me lo expresa. Y eso provoca esto, el amor. Yo no me quiero ir a una pausa comercial sin antes que me regalen un beso y que ustedes en la casa no se me levante de dónde están. Denle un beso a su pareja, por favor de Dios. Gracias por estar con nosotros. ¡Ay, Dios! No cuenten dinero entre los pobres. Vámonos a una pausa. A ver. Vámonos a una pausa.